¡Suscríbete! Un balón abajo, nada que hacer para Carvalho Era el primero de Cristal Que era más contundente Acá cuando Lobatón Gana unos metristos más adelante A jugar de enganche Tiene la posibilidad de buscar el remate Lo encuentra desde afuera No tiene marca alguna Lobatón Se anima a sacar el remate Remate, otra vez nada que hacer para Carvalho Cerca, ¿no? Pegado al palo izquierdo Y acá nuevamente otro centro al área Donde más se ha complicado No ha estado atenta la saga universitaria Tiene esos balones al área Acá con Lobatón Rengifo es el que va a buscar ese Lobatón Y al final lo incomoda Y es a loco el que termina metiendo ese balón con la mano Horrores defensivos en universitario Ante un equipo como Cristal No se pueden cometer horrores defensivos En muchos de los golpes Si te das cuenta, otra vez por el lado izquierdo Viene nuevamente el centro al área Y esta vez, ¿no? Rengifo con un golpe de cabeza Anticipándose nuevamente a la saga universitaria A los centrales Centro de Irving Ávila Buen cabezazo de Rengifo Para cambiarle de palo a Carvalho Y conectando lo que era el 4 a 0 Pero buen triunfo de Cristal Merecido Yo creo que este 4 a 0 Preguntaban mucho si merecía Sporting Cristal Lo merecía Por el juego que mostró el día de hoy Listo, nos vamos Gracias por habernos...